Y ha llegado el momento de presentar a tres mini chefs que tenemos hoy en la cocina porque esta es una cocina y aquí la gente tiene que venir a cocinar. Y yo quiero que recibamos a Moisés, que recibamos a Andrés y también a Megan Marry que están en la cocina de aquí listos, preparados para hacernos unos platillos. Delicioso. Saludos Andrés, Megan allá. También tenemos chefs indicados de nuevo como hoy. Así es. Chuca de la vida, Amael, Andrés está por aquí, Moisés y esta hermosura que se llama Megan van a hacer hoy algo especial. Ay, ay, ay. Pizza, hoy vamos a hacer pizza, ¿verdad chicos? A ver, Moisés, ¿te gusta cocinar pizza? ¿Te gusta cocinar pizza, Moisés? Sí, bastante. Sí, dice que sí. ¿Y Megan? ¿Te gusta la pizza? Sí, sí. ¿Quién te enseñó? ¿La mamá? ¿Y Andrés? No, mamá. Me encanta. ¿Y Andrés, te gusta la pizza? ¿Qué gusto? Sí. Está bonito. Ah, bueno, qué bien. ¿Cómo empieza? Vamos a hacer la pizza, pues. Vengan, miren, acá tenemos una para Andrés. Se te cayó un poquito. Para Moisés. Tengo aquí una para Moisés. Vamos a poner esto aquí un momento. Y aquí tengo una para Megan, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer primero? Le vamos a poner salsa de tomate, ¿cierto chicos? Yo le pregunté a Megan y me dijo, ya nosotros venimos. Ah, bueno, entonces, ya aquí está una cuchara. ¿Le quieres poner salsa de tomate? Megan tiene su cucharita. Dale, vamos. Ah, Megan tiene su cucharita. Ah, ok, Megan, dale. Agarra ahí y ponla allá. Eso. ¿Otra más? ¿Otra más? ¡Wow! Ahora enséñalo mal para que lo vayan distribuyendo. ¿Ves? Y ahora, mira acá, le vamos a arreglar. ¿Ves? ¿Viste? ¡Wow! ¡Wow! A ver, Megan. ¡Qué bien te salió! Mira, dame acá para lavarla y ahora agarra acá. Mira, aquí hay jamón. Y le pones tu jamoncito. ¿Sí? Arriba, los que tú quieras. ¡Wow! ¡Ella le encanta la abundancia! ¿Te gusta el jamón? Ella es como Marcela. Ella es como Marcela y Erika. ¡Ella le gusta la abundancia! Sí, mi amor, te te limpio la mano. Ok, no te preocupes. Ahora te ponemos ahí como papel toalla y te lo quitamos. Ahí está la pizza de Megan. Ahí está, vamos a ver. Vamos a ver ahora. Andrés, ponle salsa de tomate a la pizza. ¿Quieres? Sí, dale pues. Uy, esto va a quedar delicioso. Oye. Ahí. Eso. Y ahora, así. Poco a poco. Él es como Amael. ¿Ves? Así, con paciencia de la vida. Me gusta. Viste, embárralo bien por todos lados. Saludos a mí también a todos los compañeritos de estas bellezas. Quiero que sepan que Andrés estudia en el San Vicente de Paula. Así que saludos a sus compañeros. Aquí tiene jamón, pedacito de jamón. Y también a los amiguitos de Megan que estudian en el Colegio Panama Wright Academy. Ahora ponle jamón. Aquí tiene jamón, ¿ves? Así como hizo Megan. Me falta Moisés también. Moisés. Ahora ponle salsita. Ven, ahí viene. Ahí me toca a Moisés. Saludos también. Oye, aquí estaban hablando del Instituto de Milita y la Sorrera. Eso, muy bien. Ponle una más. Qué maravilla. Ponle otra. Ahora, eso. Oye, mira Moisés. Eso, muy bien. Ahora, cheese. Vamos a poner cheese. Ok, queso. Arriba. Eso. Dale, dale. A ver. Dale, coge de ahí. Ponemos esto acá. Eso. Bastante queso. ¿Les gusta el queso? Pónganle bastante. A ver, ahí está. Mucho queso, mucho. Mucho queso. Amundancia de alimento aquí. Aquí, ve. También acá. Eso. Pasa el jamón para Moisés. Ten Moisés, ¿ves? Aquí, mi amor, para que le pongas a tu pizza. Aquí, ve. Eso. ¿Viste, Megan? Eso, ahí. Aquí, aquí, mi amor, mira esto. ¿Viste? Ahí, más queso. ¿Viste? A Erika le encanta el queso. Sí. Ah, ahora el queso se va a derretir con el calorcito del horno y se va a acomodar, se va a regar por toda la pizza. Eso. Marcela, Marcela. Ahora lo regas por aquí. Le ponemos un poquito por acá. ¿Quieres otra más? ¿Ya? Acá está. Ahí. Eso, Moisés. Vamos a ponerle queso a nuestra pizza, Moisés. Eso, ahí está. Va el queso para allá. Ven, Moisés, ahora. Piren, ya. Falta la mala de Moisés. La vamos a poner en la bandejita y la vamos a meter al horno. ¿Les parece? Eso. Nos parece, sí. Me encanta. Eso. Megan, ¿cuántos años tú tienes? ¡Tien! ¡Eso! Para que veas. Andrés, ¿cuántos años tú tienes? ¡Nueve! Moisés, ¿cuántos años tú tienes, mi amor? ¡Tien! Ahí está, tienes. Ah, viste, sabe, claro. Sale más, más, más. Viste, ahí está. Sale todo el que quieras, Moisés. Exacto. El sabor del queso. Muy bien. Esto nos va a quedar bien bueno. ¡Wow! Esa es una pizza queseada. Oye, eso. Estamos listos. Y deseada por Erika porque tiene mucho queso. El papel, por supuesto, ven, mi amor, para que te limpies. Vamos a colocar esta aquí y vamos a poner esta acá. Me encanta. Dice que Rino Tamburelli no sabe. No sabe. Saludos, Rino. Vamos a ponerla en el horno. Con cuidado, mi chef. Bájala un poquito. Ok. Ya. Miren. Ya cuando regresamos la vamos a ver cuando están listas. ¡Qué delicia! ¡Un aplauso a estas pizzas! Chef invitado de esta mañana, Moisés, Andrés y Megan. Saluden, saluden, chicos. Saluden a la cámara. Con ella nos quedamos. Vamos a ir al cambio comercial. Saluden, eso. Ya regresamos. Ya venimos. ¡Bravo! ¿Quién tiene las manos sucias? Nuestro chef está esperando. Sí, miren cómo están pendientes viendo el horno. Del horno. Tomando el tiempo. Increíble. ¡Qué bien! Oye, chicos, estoy muy orgulloso de haber trabajado con ustedes el día de hoy. Me encanta. He aprendido mucho, mucho, mucho. Megan está esperando vigilantes. Vamos a ver por un huequito, Megan. Ya le falta un chinguín. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Realmente. Oye, pero mientras... ¿Qué te parece si ya vamos mientras esperamos? Sí, claro, claro. Que vengan las mamás para hacer la presentación, por favor. Por favor. De estos grandes chefcitos que tenemos aquí. Ahí está. Me encanta. Ellos están súper felices. Gracias, la verdad, por acompañarnos esta mañana. Por estar con nosotros y ser ese ejemplo que realmente necesitamos, ¿sabes? De que son niños iguales que todos nosotros. Y tenemos que brindarles mucho amor y demostrarles que tienen valor dentro de la sociedad. A ver, hoyos, me encanta porque por aquí dice una mamá que ya cocina, también hace dulces. Y ya está estrenado Andrés, entonces, en el tema. Sí, a la de ella le gusta la pastelería. Luis también tiene sus implementos en su saquito. Me encanta. Y Megan trajo hasta guantes. Megan, muestra tu guante. ¿Dónde está? Aquí a la cámara, miren. Miren la pizza. Para que vean. Miren que se derritió el queso. Cuidado, ahí que está caliente. Vamos a cerrar esto aquí. Cierra que me. Eso. Ahí está. Vieron. Ahí está la pizza que hicieron nuestros amiguitos la mañana de hoy. Así que gracias por acompañarnos, a nuestros chefs maravillosos. Un aplauso para ellos. Terminamos. Y gracias a todas por acompañarnos. Sí, por haber venido. Excelente. Gracias mil. La verdad.